El pasado domingo 12 de junio, en Orlando, Florida, un hombre de 29 años atacó una discoteca popular entre la comunidad gay, matando a al menos 50 personas e hiriendo a otras 53. El atentado ha despertado una serie de manifestaciones alrededor del mundo. Desde la Universidad de Costa Rica, la Federación de Estudiantes se pronuncia al respecto. La Federación de Estudiantes, con su Comisión de Género y Diversidad Sexual, decidió generar una vigilia para convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil que concierne a temáticas de derechos humanos de las personas diversas, para hacer un pronunciamiento, un llamado a toda la sociedad que de una forma u otra tiene cierta relación con la federación, para que vean que desde los estudiantes, desde la comunidad universitaria, estamos preocupados y estamos también indignados con lo sucedido en Orlando. Y también nos parece importante que hay que poner en tela de debate que la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia es una problemática que sucede día a día y que tenemos que ir trabajando mediante espacios de sensibilización, mediante acciones afirmativas por parte del Estado y mediante exigencias claras y contundentes al Estado costarricense. Desde hace algún tiempo, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica realiza esfuerzos en torno a la visibilización y luchas de la comunidad sexualmente diversa. Recientemente se estrenó la campaña ¿Qué es un beso para vos? Empezamos a preguntarnos que qué era un beso realmente para la población y que por qué la gente pensaba que un beso simplemente era entre heterosexuales. Entonces nosotros lo que queríamos era que se visibilizara, que los besos también ocurren entre personas del mismo sexo.